Hoy damos a conocer no solo los recursos que existen en la comunidad autónoma y en el Cabildo, sino también visibilizar esta lacra social en la que todas las administraciones de forma conjunta para poner todos los recursos que estén en nuestro alcance para evitar la muerte y los asesinatos machistas, criminales que destruyen las vidas de mujeres y también de sus familias. Por la situación económica tan dura que estamos viviendo, desde luego que todos los esfuerzos económicos, administrativos y sobre todo de colaboración han sido fundamentales para proteger. Una iniciativa que puso en marcha el Gobierno de Canarias durante el tiempo de pandemia, como es Mascarilla 19, con la total colaboración de los colegios profesionales de farmacia del archipiélago. Viviendo un confinamiento con su posible maltratador y con el cuidado también y el anonimato porque en la mayoría de los casos el maltratador también venía a la farmacia. Estuvimos enseguida de acuerdo con esta iniciativa porque vimos que era necesario. Queremos que todas las profesionales que atienden a esta emergencia ante un acto de violencia machista sepan cómo atender. El protocolo Mascarilla 19 consiste en que cuando una mujer maltratada víctima de violencia de género está en una situación de emergencia que necesita que den la alarma por ella y aunque esté acompañada por su maltratador, de alguna manera hacer llegar el código Mascarilla 19 al personal farmacéutico, el personal farmacéutico podrá proceder de alguna manera. Los profesionales se pueden acercar a la farmacia, o sea, puede dar una voz de alarma. Seguir manteniéndolo, seguir formando a los compañeros en la farmacia y seguir manteniendo el cartel. ¡Gracias!